Chequear lo que sucede a través del vídeo que te ofrecemos siempre en cada retransmisión a través de nuestra web y a través de nuestro Facebook página oficial de fans facebook.com barra ibizasonica radio o bien www.ibizasonica.com Ahí podréis ver al tío Nano hecho un campeón con su sombrerete y pinchando con vosotros hasta las 4 de la tarde Siempre agradecido tu like, siempre agradecido tu comentario siempre agradecido que nos cuentes quién eres y desde dónde escuchas la radio Muchas gracias 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 Tec Tec Gracias 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 You are listening to the sounds from Sonica Vanau Festival 2019 at El Sitio de Playa Vanau, Panama, Brought to you by Ibica Sonica, On the Dex Secretario. Gracias 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 You are listening to Sonica Vanau Festival 2019, here on Ibica Sonica and Radio Vanau. On the Dex Secretario. On the Dex Secretario. On the Dex Secretario. The Dex Secretario. debtor of the Dex Secretario. At the Dex Secretario. Itis very long. The Dex Secretario. The Dex Secretario. As a member of the Dexel. Venga, tan solo siete minutitos para llegar a las tres de la tarde, en este sábado 23 de marzo. Pinchando, secretario, desde el showcase de Ibiza Sónica, en el festival Sónica Venom Festival 2019. Te recuerdo quién estaremos pinchando y representando a esta casa, a esta radio. A esta hora, secretario, hasta las cuatro de la tarde. A partir de las cuatro, un servidor, Carlos Sens, hasta las seis. A partir de las seis y hasta las ocho, Silvia Operé. A partir de las ocho y hasta las diez de la noche. Ernesto Atés. Y a partir de las diez, ya hasta las doce y media, ahora la que cerrará este lugar, Valentín Guedo. Luego ya cortaremos la retransmisión. Y desde el reactor, estarán pinchando a partir de las doce y media, hasta las tres de la madrugada, Facundo Mor. A partir de las tres de la madrugada, ya hasta las cuatro y cuarenta y cinco, Sainvi. Y de cuatro y cuarenta y cinco, A8 AM, Cora. Seguidamente, se quemará el reactor. Perdón, será a las once el reactor van y después estarán pinchando Facundo Mor, Sainvi y Cora. Será antes de que pinchen y no después. Venga, seguimos escuchando a Nano, el tío secretario. ¡Venga! En directo desde Panamá, desde Pedasí, desde Playa Venao. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 directo desde Playa Venao, nuestro último día de retransmisión, nuestro propio Showcase, Evita Sónica Showcase, desde Sónica Venao Festival, 2019. Ya sabes, te lo contamos en directo a través de las ondas, a través de la radio, a través de internet y en formato vídeo. Lo puedes ver a través de nuestra web o bien a través de nuestra página oficial de fans en Facebook. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Here on the video. And... The bell has been silent. The bell has been silent. The bell has been silent. Much too... Fear can do... Fear can do... And the... The bell has been... 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 ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amorito... Gracias. ... 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